En el Día Mundial de la Audición debemos dar algunas recomendaciones en cuanto a la salud auditiva, teniendo en cuenta que el 20% de la población mundial tiene algún tipo de alteración auditiva. Es importante que en todas las etapas nos cuidemos nuestra audición. Si empezamos desde los neonatos debemos estar...